¡Hola chicos! Yo mi recomendación es ahorita por las fechas de Halloween es más fácil encontrar en cualquier tienda de disfraces. Yo casa en el Walmart y en algunos mercados venden botecitos chiquititos. Algunos quieren la presentación así como que del litro que yo tengo, pero no, aguanten. No es tan necesario, menos si solo lo van a utilizar ahorita para Halloween. Porque realmente lo que uno ocupa de látex es súper poquito. Yo llevo más de un año con ese litro y a pesar de que lo he tirado como cinco veces, de hecho una de esas veces está grabada. ¡No manches! Lo tiré junto a mi escritorio, lo tiré junto a mi mesa, en mi mochila, otra vez sobre mi escritorio. No me lo he podido gastar. Y eso que lo he usado mucho. Y aún me queda así como que un poquito más de un cuarto del litro. Y si nada más van a hacer así como que cositas muy chiquititas, pues esta es una solución muy fácil de hacer. Con el látex casero hice este y hasta tiene aquí putrefacción. Y se ve coqueto. Y a veces los ingredientes hasta podemos tenerlos en la cocina. Y si no, pues no son muy caros. Te vas a gastar como... Yo los ingredientes me gasté como dos, tres dólares y me sobró demasiado. Entonces es muy, 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 muy barato. Así que empecemos. Ya se va a haber olvidado mandar los saludos. Para Saúl L. Rivera. Para Mary Nava. Que dice que le diga a Edward a su novio que deje de estar de gruñón. Sí, güey, no manches. Para Refugio Alberto Sánchez Méndez. Kevin Ward. Para Yumi Quintero. Nena, ¿desde cuándo te debía uno? Perdón. Elizabeth Zeff Burnley. Creo que sí se dice. Espero. Para Francisco Daniel. ¿Cuántos llevo? Para Fernanda Rubio. Para Aide. Monique López. Para Monique López. Para el guapo de Akira Tomoe. Y para Fanny Aguilar. Cosas que vamos a necesitar. Un trastecito. Que se pueda meter en microondas. Cuchara. Talco. Grenetina. ¿Cómo se hace esta cosa para... La delatente? Glicerina. Glicerina. Glicerina y microondas. Vamos a agarrar nuestro platito y vamos a ponerle una o dos cucharadas de grenetina. Y le vamos a poner iguales cantidades de glicerina. Y vamos a ponerle media cucharadita de agua. Le vamos a latir todo muy bien. Y vamos a ponerlo en el microondas por 10 segundos. Y al sacarlo del micro deben tener mucho cuidado que no vaya a estar muy caliente. Ay, está hirviendo. Ya que está un poco más tibio, vamos a empezarlo a poner sobre la piel. Tengan mucho cuidado que esté frío. No se me vayan a quemar. Le empezamos a dar forma. Si se les enfríe y se les hace duro, pueden meterlo cuantas veces quieran en el micro. Yo aquí dejé un agujerito y esto va a simular la piel mutilada. Y ahora vamos a esperar a que se seque. Ya que se haya secado, vamos a poner un poquito de talco. Y... me pasé. Mira, nada más un poquito. Y va a quedar encapsulado y seco. Y ahora sí, vamos a empezar a maquillar. Voy a empezar a igualar el tono de la piel con un poco de base. La base debe ser del tono de nuestra piel. Ya que está listo, voy a empezar por rellenar de rojo la herida. Este es un delineador de ojos que encontré, pero realmente está bien chido el tono. Por donde veo agujeritos voy a poner rojito. Este es más bien como un tono vino. Con un poco del delineador negro, voy a poner un poquito en las esquinas. Esto le va a dar un efecto más grotesco. Voy a poner un poco de tono cereza en las esquinitas, muy poquito. Para nada más darle un efecto un poco más vivo a la sangre. Ahora con un poquito de violeta, voy a empezar a dejar algunos rastros como si la piel estuviera muy lastimada. Con un poquito de rojito vamos a marcar como venitas. Y vamos a difuminar. Deben ser muy, muy, muy delgaditas. Aquí estoy poniendo un poquito de verde en las orillas. Y tonos como verdes, amarillos siempre le dan un efecto muy grotesco. Y aquí pondré un poquito de blanco como si se me estuviera viendo un poco el hueso. Entre más colores le pongan, mejor. El verde, el verde siempre se ve muy bien. El amarillo, el azul, todo un arco iris, caray. Voy a poner un poquito de azul en las partes donde no haya maquillaje. Para que se vea que no hay flujo de sangre. Pero debe estar muy, 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 muy difuminado. Y bueno, ya va a depender de lo que ustedes quieran. Este látex casero es totalmente desechable. Y no es muy manejable. Entonces, es más bien como para hacer esta clase de cosas. Hereditas pequeñas. Pero también se pueden hacer algunos prostéticos con este tipo de látex. Pues básicamente es como gelatinita. Entonces tengan cuidado si van a sudar. Porque este se puede desprender. También el látex se puede desprender. Pero este es más fácil que se desprenda con el calor. Yo les recomiendo, si se van a hacer algo así. Traer como ese pegamento para pestañas. Por si se las despega. Se lo pegan así tantito. Sí deben tener muy, muy en mente que con este nada más van a hacer cosas pequeñitas. No se va a poder hacer realmente así como con una máscara. Porque no es tan elástico. Se puede llegar a romper. O en calores muy extremos se puede llegar a derretir tantito. Y bueno, espero este tutorial les haya sido mucha ayuda. Pueden seguirme en Facebook y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Adiós!